Mi experiencia en el trabajo desde la Comisión de Derechos Humanos en relación a las comunidades mapuche ha sido de un enorme aprendizaje. Y creo que la pregunta que tenemos que intentar responder aquí es si estamos haciendo las cosas bien. Yo creo que nadie podría responder que las estamos haciendo bien. Y en eso creo que también el Estado chileno y las naciones que participan de Naciones Unidas en algún momento comenzaron a hacer la reflexión respecto al valor que había en la protección de las culturas indígenas. Y así fue que se firmó y se reactó el convenio de la OIT que lo que dice es que no es irrelevante. No es irrelevante que en medio de la voracidad comercial se pase por arriba de un lugar donde habitan las comunidades indígenas porque hay un valor en proteger esa cultura. Que nuestras sociedades son mejores en cuanto protegemos esas culturas. Y me parece que si es que estamos aquí es porque no los hemos hecho bien. Si hicimos una sesión especial donde convocamos a distintas comunidades de Temocuicuy donde participaron, valoro la participación del diputado Zangüesa de Nino Valtolu, miembro de la Comisión de Derechos Humanos, distintos parlamentarios, presidentes y presidentas de comisiones y fueron a ese lugar a escuchar a las comunidades es porque sabemos que lo estamos haciendo mal. Y no hace falta escuchar más. Si es que hoy día tenemos una comisión investigadora que está viendo el tema de tierra indígena es porque allá lo que nos está ocurriendo, ¿cómo corresponde? Y en eso la invitación es el recorrer un camino distinto. Porque a mí me llama la atención, ministro, por su intermedio, presidenta, que la hoja de ruta que propone un gobierno, las medidas que quiera hacer y que proponen un programa de gobierno se vean totalmente inalteradas a pesar de lo que empieza a ocurrir. A pesar de la conmoción que genera el asesinato de Capilio Catrillanca, se sigue la misma hoja de ruta. Me llama la atención. Y en eso quiero destacar la enorme solidaridad de las comunidades y los dirigentes de Temocuicuy. Porque a pesar de todo lo que se dice, lo que ellos han pedido es diálogo. Lo que ellos han ofrecido es una conversación del más alto nivel con el Estado chileno. Y lo hicieron en primer lugar a través del Parlamento porque las confianzas con el gobierno estaban quebradas. Y nos dijeron, ustedes son parte del problema. Aquí no hay ni izquierda ni derecha. Aquí el Estado chileno es el que ha pasado por arriba los derechos más fundamentales de nuestras comunidades. Ustedes son los que han financiado en distintas leyes esos presupuestos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, encontramos un espacio para dialogar y convocamos a esta sesión. Y en esta sesión son cuatro puntos los que han puesto y han subrayado a las comunidades. El tema del territorio, el tema de la autodeterminación, de la desmilitarización y de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Pero, ¿sabe, Ministro, a través suyo, Presidenta, donde han puesto, desde mi impresión, el énfasis y la fuerza es en esta Comisión de Esclarecimiento Histórico. Y con mucha claridad, con mucha visión, porque al final es muy difícil reparar cuando antes no hay una verdad. Las comisiones RETIC, VALEC, la misma Comisión de Verdad y Nuevo Trato, las comisiones internacionales que se realizan para reparar conflictos profundos que tienen las sociedades, se realizan porque se entiende que la verdad en sí misma ya es un acto reparatorio. Y por eso creo que en una sociedad, en países donde se ponen en cuestión los valores más fundamentales de la democracia, donde se cuestiona la tolerancia, la diversidad, la pluralidad, no hay mejor señal que pueda dar un gobierno que comenzar a resolver este conflicto que le pesa a nuestro país que convocar una Comisión de Esclarecimiento Histórico. ¿Qué mejor oportunidad para comenzar a dialogar políticamente? Yo sé que es difícil, porque obviamente que estas comisiones no es juntarse a conversar. Estas comisiones se hacen por ley y tienen sus repercusiones. Y los Estados tienen que hacerse cargo de reparar si es que en esa conversación democrática se llega al resultado de que han habido vulneraciones y violación a los derechos humanos. De verdad, ministro, la oportunidad que usted tiene es inigualable. De un gobierno de derecha. De hacer lo que la concertación y la nueva mayoría no pudieron hacer o no quisieron hacer. ¿Qué más da? Pero hoy día gobiernan ustedes y yo los invito a de verdad recoger la oportunidad y convocar con nuestro apoyo también a una Comisión de Esclarecimiento Histórico. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Gracias.